Chilca es uno de los distritos con más incidencia en inseguridad ciudadana. Asaltos a horas del día son ya algo común. Si a eso sumamos la falta de personal para combatir la delincuencia, claro ejemplo es la situación de serenazgo, siendo un sereno para 10.000 habitantes. Todo ello imposibilitaría una rápida acción. Problemas fuertes tenemos el sector del Parque Peñalosa. Ustedes saben que en el Parque Peñalosa, antiguamente había el Parque del Amor, que ya hace buen tiempo ha sido derrumbado y está en plena que todavía no hay el signo de volver a reconstruirlo. De una u otra manera, esa parte desolada ha traído un poco la dilucencia por esa zona. Si bien es cierto, estamos bastante decidiendo en la seguridad por la zona con el constante patrullaje motorizado y a pie, los operativos por el lugar, pero hay un gran número de incidencias y activas por tanto la Parque Peñalosa, la zona de Leóncio Prado, Jacinto y Barro. Es así que con el propósito de mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica en los barrios más vulnerables al crimen y la violencia en el Perú, el Ministerio del Interior se ha considerado la estrategia multisectorial a nivel nacional, denominada Barrio Seguro. El Distrito de Chilca será el beneficiado. Es un proceso, un proceso que mientras más se avance, mientras más nosotros tengamos información, mientras más cita la decisión, más pronto va a ser. Yo no le puedo decir de aquí a un mes, a 30 días, porque yo sé que primeramente hay que llegar a determinar y focalizar, porque eso no es fácil tampoco. Para ejecutar este programa, dos representantes del Ministerio del Interior en un taller dieron a conocer los objetivos del mencionado proyecto que fortalecerá la labor de las instituciones. Es así que figuran tres ejes estratégicos. Prevención policial, que considera la policía comunitaria, patrullajes en zonas críticas, investigación e inteligencia. También prevención social, con programas para abordar factores de riesgo, recuperación de espacios públicos y factores protectores. Finalmente está considerada la prevención comunitaria, que compromete a las juntas vecinales, brigada de autoprotección escolar y red de cooperantes. Esta estrategia multisectorial Barrio Seguro, que nos va a permitir sin duda también focalizar un sector determinado aquí en nuestro distrito para poder hacer una intervención multisectorial de manera integral. Por ejemplo, comprende, como lo hizo referencia muy bien, nuestro representante del Ministerio del Interior, con la intervención de más efectos de la Policía Nacional Perú, más patrulleros. También desde la municipalidad vamos a disponer las acciones necesarias, desde la de MUNA, desde el Centro de Emergencia Mujer, para que la atención pueda ser de manera integral. Sobre la focalización de las zonas vulnerables de los casos de violencia, hechos delictivos, casos de prostitución, entre otros males sociales, el comandante Adelmo Chuckyán, que aseguró que algunos de los puntos más peligrosos serían el Parque Peñalosa, Jacinto Ibarra, puso a Zapampa y que de los demás se realizaría todo un informe.